Amor desesperado Amor ausente Primavera que no llega Que espero impaciente Vida después de la vida Amor después de todo Amor que cierra el pasado Cuanto diera por tenerlo Por escribir con mi pinta Unas líneas en tu sueño Y dibujar estaciones Tan frías como el invierno Para encontrar en tus brazos El calor Que tanto anhelo Dame algún lugar para andar En el jardín de tus inventos Dame alas para volar en tu cielo Tan solo dame un momento Dame alguna forma de amar Y no morir en el intento Dame alas para volar en tu cielo Tan solo dame un momento Amor que me has dejado Amor que me has dejado Besos al viento Caminando a pies descalzos Por tu desierto Vida después de la vida Vida después de la vida Vida después de la vida Amor después de todo Y voy a dibujar estaciones Para detener el tiempo En lo mejor En lo mejor de nosotros Y así, así Creer en lo eterno Dame algún lugar para andar En el jardín de tus inventos Dame alas para volar en tu cielo Dame alas para volar en tu cielo Tan solo dame un momento Dame alguna forma de amar Y no morir en el intento Dame alas para volar en tu cielo Tan solo dame un momento Dame, dame, dame un momento Dame algo Dame algún lugar para andar En el jardín de tus inventos Dame alas para volar en tu cielo Tan solo dame un momento Dame alguna forma de amar Y no morir en el intento Dame alas para volar en tu cielo Tan solo dame un momento Dame algún lugar para andar En el jardín de tus inventos En el jardín de tus inventos En el jardín de tus inventos Volar en tu cielo Volar en tu cielo Gracias.